Seis meses después de haber dejado la institución blanca, el delantero panameño Azarías Londoño está de vuelta con comunicaciones para el torneo clausura 2024. Así lo oficializó este domingo el equipo blanco, previo al arranque del reacondicionamiento físico previsto para este lunes 8 de enero, bajo la dirección técnica de Iván Franco Sopeno. Con 22 años, Londoño cumplirá su segunda aventura en el fútbol guatemalteco. Estuvo con comunicaciones durante la temporada 2022-2023, sumando 37 apariciones y anotó 14 goles, por lo que debido a sus características de juego, entró nuevamente a los planes de los cremas. Londoño estará compartiendo la ofensiva de comunicaciones junto a Juan Luis Anangono, Eric Rivera y Andrés Lescano como referentes de área para buscar las anotaciones de los cremas. Comunicaciones también anunció la contratación del defensor central Estigo Armena, originario de Colombia de 29 años. Mena tiene un largo recorrido por el fútbol sudamericano, llega procedente del equipo Patriotas Boyaca de Colombia, donde jugó el último semestre del 2023. Además tuvo un paso por la Alianza FC de El Salvador, donde salió campeón. Esta será su primera experiencia en el fútbol guatemalteco y llegará a ocupar el espacio dejado por Matías Fracchi en la saga central, por lo que disputará un puesto con José Carlos Pinto y Gerardo Gordillo.